La escasez de agua en el país ha abierto un mercado ilegal de venta de agua en pipas. Emprendimientos que sin permiso alguno o proceso alguno de potabilización ofrecen con altos costos el servicio de agua, sobre todo para las comunidades, donde sus habitantes se ven en la necesidad de comprar y consumir esa agua que en muchas o la gran mayoría de las ocasiones no es apta para el consumo humano. Y lo peor, la explotación de pozos cuyas aguas son filtradas de ríos de aguas negras y se ofrecen como potable, ya no solo engañando al público, sino poniéndolo en riesgo, es decir, un mercado de huachicol de agua. Javier Francisco Esparza Contreras, experto en consultoría medioambiental, gestión de proyectos, consultoría de gestión y orientación educativa, plantea incluso la situación de tramitología referente al uso y aprovechamiento de líquido que maneja la Comisión Nacional del Agua. Si tú ves los piperos de Guanajuato, pues deben estar felices, deben estar viendo cómo van a hacer su negocio, ¿no? Es decir, ¿por qué? También está prohibido dentro de una concesión. Si tú explotas para fines comerciales un pozo cuyo fin es agrícola, pues estás cayendo en una falta, ¿no? Es una causa de revocación de la concesión, ¿no? Es como si tú hicieras una sesión de derechos de una concesión de carácter federal que la tienes que hacer directamente con la autoridad y estás faltando, obviamente, al convenio de otorgamiento de la concesión. Ahora, la situación es muy delicada, ¿no? Es de dimes y diretes, ¿eh? Y yo creo que esta situación es mucho más importante que las elecciones para que lleguen los piperos. Y ahorita es un negocio de piperos. En todo lo que es Whisky Lucan, el Estado de México, hay familias de piperos. En Guanajuato hay familias de piperos. Me imagino que el último pipero ya se murió. Entonces, ahorita viene la situación, la nueva generación, de que están esperando el negocio. Ahora, está prohibido ver la concesión para el uso, goce y aprovechamiento de lo que es el agua por parte de Conagua, ¿qué es lo que están haciendo? Porque si es para uso agrícola, está sacando y la estás vendiendo, es ilegal. La están sacando y la están vendiendo como agua potable. Hemos estado ahí cuando salen las pipas, cuando cargan las pipas de los pozos a un ladito del río Guanajuato, ahí en Paso de Perules, cargan esas pipas y esas pipas dicen allá afuera agua potable y un teléfono. Sí, bueno, de hecho, una de las causales de revocación de una concesión por parte de Conagua es la desviación del propio uso de la concesión. Yo conozco casos, por ejemplo, en San Juan del Río y en Querétaro, que Querétaro al principio, cuando empezó creciendo, el problema que tenía es un problema de agua. Son 40, 50 pipas diarias, yo creo que ya son más, porque llega una, se llena, se va, llega otra, se llena, se va, y no solamente en un pozo, sino en dos, como pudimos verlo aquí, al menos en dos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Mayra Vásquez, informó de NEC Insunza.